Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado, aleluya, aleluya, en este grandioso día que el Señor nos regala. Te invito a ti, querido hermana y hermano, a que leves una oración de acción de gracias a Dios por la vida que Él nos da, que Él nos ofrece, signo de la resurrección. En este día, la liturgia de la Palabra nos invita a confiar en Dios. A una parte muy importante, a la escucha de la Palabra del Señor. Dice Jesús en el Evangelio de hoy que Él es el buen pastor que cuida a sus ovejas. Las ovejas escuchan mi voz. Hoy la invitación en este día es a escuchar la Palabra de Dios. Saquemos un tiempo, querido hermano, hermana, para nutrirnos, alimentarnos de ese pan de vida que es la Palabra de Dios. Pídele a Jesús que nos dé ese ánimo, ese entusiasmo de alimentarnos cada día de su Palabra, de su amor y de su esperanza. Que el Señor bendiga todos tus proyectos. Bendiga a tu familia, tus seres queridos. Y recuerda siempre, ánimo, fuerza y confianza siempre en el Señor. Gracias. 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 Gracias.